Dame tiempo para dar Dedicado y esperado Mate Todo lo que di 1,2,3 ¿De qué hablas? Evasión de superhumanos Es la nueva certificación Mátalo y continúa Tu ojo es tan reemplazable como tú Yo soy el original No Siento llegar tarde Furia Roja, saca a ese hombre de aquí Evacuemos primero Furia Roja, que nombre feo de superhéroe No ¿Cómo lo agarró de la cabeza? No ¿Ese qué es? Como un Superman Es un JJ Jameson Versión Super esteroides ¿Qué? ¡Mamá! ¡Saldré en un minuto! No tengo un minuto ¡Mamá! No es tarde Voy a ducharme No me obliguen a separarlos Ok, no tiene poderes Piola Piola ¿Adivinen quién empieza a tener poderes? ¿Estás seguro? Escúchame Esto será un tanto incómodo Esto será un tanto incómodo Creemos que estás en edad Para decirte de dónde soy realmente Está el planeta, Filtrum Yo nací en ese planeta Los Filtrumitas somos muy similares a los humanos Excepto que podemos volar Movernos a supervelocidad Y poseemos una gran fuerza Usando nuestras habilidades para ayudar a mundos menos desarrollados Me ofrecí como voluntario para venir a la Tierra Y ser su único protector Ok Simple, sencillo Pero, ahora inténtalo así ¿Cómo? Oh Lo sé, hijo Yo no No quise golpearte tan fuerte Lo siento ¿No será que lo presionaste demasiado? ¿Me estás cuestionando? ¿Qué coño sucede contigo? No Alto traje ¿No creen que soy demasiado fuerte para ustedes? ¡Ese edificio tiene un agujero! ¡Miren! Mal Siempre Los policías siempre disparan, amigo Los policías siempre disparan Mejor que te rindas Soy ¿Terminó? ¡Ah! ¿Qué onda, amigo? ¡El buitre! ¡Igual el buitre! A la oscura ¿Por qué nos llamaste? ¿Yo? Nadie aquí envió la alerta ¡Adiós! ¿Ah? O ¿Por qué lo hiciste? ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¡Amigo! ¿Por qué hizo eso? ¡Returbio! Bueno, vamos a ver otro capítulo. A ver qué onda. ¡No, no, no! ¡Ya! Quiero verlo. Amigo... ¿Qué? 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 ¿Lo estarán controlando? Oh, amigo. Quiero ver qué va a pasar. ¡No, amigo! ¡Un ejército! ¡Un ejército! ¡¿Qué onda?! ¡Amigo! ¡No! ¡No! mató. No voy a leer el chat, así que dejen que hablen, no hay problema. Sáquen el modo emotes. No lo leo el chat y listo, no lo leo. No, la mataron. Esto es genial. Que mueran civiles y más cuando recién está empezando a ser un héroe. Lo hace épico. Lo hace muy realista. Porque eso es lo que pasaría en la vida real si hay un superhéroe. Si yo un día soy un superhéroe, voy a cometer muchos errores al principio y se van a morir civiles. Enfrente mío. Otro equipo más. Es como Starfire. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¿Sabes cuántas personas murieron aquí ayer? 338. ¡No! Tiene muy buena música, amigo. Tiene muy buena música. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! Siempre las chicas lindas están con los idiotas. ¡No, amigo! ¡Qué bronca me da! ¡Oh, cheto! ¡Piola! ¡Piola, piola! ¡Lo mismo digo, amigo! ¡Oh, parece bueno el personaje! ¡Qué onda! ¡Quiero ver ese giro! ¡Quiero ver qué pasa con ese personaje! ¿Por qué el padre mató a todos? ¡Ay, pobre! Con lo de la muerte de la señora al que él quiso salvar. Ahí se ve la diferencia entre el padre y él. A él le importó la muerte de la mujer y al padre ni le importó. Ahí es una gran diferencia entre los dos personajes. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! Lo va a hacer pedazos. ¡Oh, amigo! ¡Qué... Todos buenos temas! Todos buenos temas, amigo. No sé qué onda. No sé qué le pinta a esta serie. Todos buenos temas. Sí, sí. Se parece a JJ Jameson. Sí. No, amigo. ¡Qué basura este tipo! ¡Los mató! ¿Y ahora? ¡Wow, amigo! Disculsa muy bien. Pero... ¡Qué hijo de su pinche madre! ¡Vamos, Kevin! Gracias por repetir la serie conmigo, bro. Es muy cínico este tipo. ¡Exacto! ¿Qué? Yo si fuera él... ¿Sabes cómo me hago? Me voy a la habitación y me hago que estoy llorando. O me voy a dormir. Tipo, tenés que ser un poco más inteligente, bro. Si vas a ser cínico, por lo menos sé lo bien. ¡Uh! ¡Uh, mamadísimo! Me chido, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se...? ¿Cómo...? Eh... ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cómo se llama ese? Es un placer presentarles a los nuevos guardianes del globo. ¿Cómo se llama? Sansón negro. ¡No! ¡No! ¡Negro no, Rey! ¡No! ¡Sansón negro no! ¡Y justo es negro! ¡Sansón negro! ¡Y es negro! ¡No me la container! ¡No me la con... ¡No me la con... ¡Debes estar compensando algo! ¡Oh! ¡Steve Rogers! ¡Ja, ja! ¡Es igual a Steve Rogers! ¡Ja, ja, ja! Amigo, que rolas, posta Posta amigo, que buenas rolas Que buenas rolas Me encanta la palabra ROLAS Decir de una banda Me está gustando mucho esta serie De lo mejor que Que veo hace mucho tiempo Posta lo digo, muy buena serie Me gusta que No solamente Que me gusta Que nos muestren Me gusta que no solamente Nos muestren Batallas super épicas y conflictos super enormes Viajes al espacio Y todas esas cosas, sino conflictos más reales Más de calle ¿Se entiende? A los Saramay Me gusta cuando hacen esas cosas Me gustaría ver mucho más eso en Marvel Por ejemplo No digo que no lo haya, pero me gustaría verlo más Si me ayudas a destruir a máquina Estarás ayudando A personas de verdad Piensa en eso cuando pelees con un estúpido elefante O algo así ¿Qué? O algo así ¿Qué? Bueno, bueno, gracias, velada, por ayudarte. No le hizo nada. No, amigo. Claro, como vieron que casi detuvieron a su hijo. No le hacen ni cosquillas, Nick. No, si le están haciendo daño. Un poco de daño, lo están molestando. Porque eso es un poco más que hacer cosquillas. Quiero saber por qué lo hizo, por qué mató a todos. Eso es lo que quiero saber. ¿Por qué lo hizo? Uf, uf. Está bien, amigo. Este tipo es como el... Está haciendo lo que hay que hacer. Por más que no sea lo mejor o la mejor opción, está haciendo lo que hay que hacer. Es como el Nick Fury, pero es una versión mejor que el Nick Fury todavía. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué no termina acá? Nombre container. Nombre counter strike. Nombre constancia de alumno regular. No, que solo... Alguien está controlándote, papá. Soy yo, Mark. Le va a contar todo. Quiero saber por qué. Quiero saber el por qué. Yo soy de Viltrum, pero no es el planeta del que te he contado Para que nuestra gente alcanzara su máximo potencial Tuvimos que eliminar a los débiles Llegué a la madurez, me uní a la guerra Fue difícil, pero yo creo en nuestra causa Pronto, nuestro imperio abarcó miles de planetas Somos una mejor y más eficiente manera de conquistar mundos Se les asignaron planetas para que los debilitaran Mark, estas son buenas noticias Al fin podemos cumplir con nuestro deber No, amigo Seguro sé que De que eras un Viltrumita Amas a mamá, sé que es así Es una idea De cuánto tiempo vivimos Cuanto más viejos, más lento envejecemos Vivirás durante miles de años Entiendes lo que significa Este no es tu mundo Claro que amo a tu madre Pero ella es algo como una mascota Tenemos una responsabilidad con Viltrum Me importa un carajo, Viltrum Interfieras Sé muy bien lo que digo ¡Ju! ¡Ju! Entonces ¡Que empiecen los mamazos! Tengo ¡Te tengo! ¡Te tengo! Amigo, épico, que te muestren todo así. Nadie los ayuda, nadie. Pero soy leal a Viltrum, no a esta civilización absolutamente patética. Excelente villano viejo, excelente villano. Guau, amigo, que buen héroe, que buen héroe y que buen villano. Me voy a matar. Guau, amigo, me encanta. Me cierre. Ah, amigo, sonrió. ¿Qué te va a quedar después de 500 años? A ti, papá, aún te tendré a ti. Se fue llorando. Perfecto, lo que se va a venir para la próxima temporada... Uff, la próxima temporada va a estar ida. Siete horas de stream, guachó. Metimos siete horas de stream. Muy buena la serie, amigo. Muy buena la serie, posto. No, muy buena. Es muy buena la serie. No, amigo, muy buena la serie. Muy buena la serie. Se toma muy en serio. Está muy bien hecha. No. Eres tú. Gracias a Dios. Creí que era muy tarde. Debo advertirte. Siéntate. Es una buena historia. ¿No se fue? ¡Qué locura, viejo! Sí. Coalición de planetas, querrá saber de ti. Una lucha por el poder se gesta en los confines del espacio. Que nadie oyó hablar de un vitrumita que haya abandonado su puesto. Es una locura. Eso no sucede. ¿Suena bien? Es la secundaria. ¡No se ve, viejo! El cinco o el seis. Creo que el seis. No me acuerdo qué capítulo era. Pero después los demás, todos me re gustaron todos. ¿Eres buenas escenas por gritos? No. Amigo, está God. Está God. La serie está God. Me encantó. Qué bueno que la vi. Qué bueno que la vi. Gracias a todos por estar en el stream. Posta. Me encantó la serie. Me encantó. Muchas gracias a todos. Posta, muchas gracias por estar, amigos. Somos 100 personas. Yo pensé que se iban a ir, que íbamos a quedar 40. Somos más de 100 personas. Muchas gracias, Posta. Muchas gracias a todos. Buenas noches, panas. Los quiero mucho. Posta, muchas gracias a todos por pasarse. Un saludito. En la cola.